hola amigos que tal como están gusto de estarlo saludando bueno soy tu amigo servidor juan ayala del superflejo blog estoy en el parque libertad en una esquina del parque libertad está una iglesia católica ustedes sabrán cuál es allá miren está el parque libertad ahí hay una venta bueno el parque libertad está deshabitado no hay nada ahí en la noticia es de que lo van a remodelar pero no sé bien qué es lo que van a poner ahí en el parque verdad tiene libertad perdón ahí vemos arriba de libertad no sé si ustedes lo van a cantar a ver de allí verdad abajo pues hay ventas ambulantes hay ventas así de cosas cruzadas verdad unas catarreras que hay ahí yo creo que quizás esa gente van a meter ahí adentro de este local del cine libertad en este cine libertad cuentan de que allí vino a presentarse el cantante famoso que se llama pedro infante entonces amigos pero mi intención ahora en este día es de mostrarles mostrarles amigos este las calles como se han quedado ahora que han desalojado los vendedores verdad ahí al fondo se oye la música de los combos que están tocando pero mi intención ahora no es mostrarles música sino mostrarles cómo están quedando las calles de nuestra capital y de nuestro centro histórico este el cine libertad lo van a remodelar de seguro allí van a meter más vendedores voy a mostrar ahorita cómo están quedando las calles de nuestro gran san salvador ahí vemos y me disculpan por el movimiento de la cámara porque mando estabilizador vengo de trabajar estos son los portales sagrera ahí dice dale sagrera no hay ventas no hay nada afuera verdad esta es la segunda calle oriente tenemos otro edificio también este es otro edificio miren amigos este es otro edificio voy a esperar que pasen los vehículos la otra calle oriente viene esta calle viene de la plaza barrio y la catedral metropolitana verdad de san salvador lo que les quiero mostrar ahorita amigos es cómo han quedado las calles desalojadas ahora miren qué bonito aquí esta esquina ustedes recordarán que estaba el montón de vendedores ahora ya no hay tan desalojadas las calles voy a llevar a recorrer un poquito esta es la fecha avenida sur están los locales las ventas que había aquí de verduras y de frutas y todas las ventas las desalojadas pero voluntariamente aquí están los locales ya funcionando verdad los locales con los comercios formales aquí pues están las ventas de ropa usada a varias gente pues que no pueden comprar ropa nueva pues es una buena opción recordarán que esta calle estaba pero llena de vendedores miren ahora está súper limpio están lavando están pintando me disculpan que no traje el estabilizador miren esta calle amigos miren qué bonita está desalojada allá al final todos los comercios normales están pues ahí verdad están esta es la cuarta esta es la que va a dar al mercado de cuartel miren amigos que bonita qué bonita me voy a mover porque hay muchos me voy a mover porque hay muchos no hay estacion las han desalojadas esta es la calle que va a dar al parque san jose en una esquina del parque san jose ahí estamos ahí estamos y ya todos los negocios que están adentro de de los locales verdad son los que están funcionando ya los que están adentro los que estaban aquí en la calle ya no ya no está ya no ya no está se lo voy a llevar a esta esquina para los que no conocen o los que ya conocen esta esquina es del parque san jose es el temáforo todo aquí entre voy caminando aquí entre vamos caminando amigos este estaba repleto de vendedores y todo esto estaba lleno de vendedores este parque San José también todo esto miren a mí todo esto, todo esto que usted ve limpio que ve las personas terminando hasta hace poco esto estaba lleno de ventas había estructuras aquí aquí donde estoy señalando había estructuras había coca cochampas como dicen y hasta cerámica este es el famoso parque San José este es sobre la primera calle primera calle para acá es oriente y para allá es poniente la primera calle miren este árbol de machiligo calle que precioso miren el color que tiene un amarillo intenso un amarillo pero intenso este es el parque San José liberado de ventas pero que diferencia de las ramillas como estaba repleto de ventas ahora libre toda esta calle miren esta calle libre, libre, libre todo, todo aquí donde estamos ya había una estructura toda esta calle todo esto aquí estaba lleno de vendedores pero miren que gran espacio ocupaban ellos uno tenía que pasar por allá o en la calle verdad porque estaban ocupados por vendedores les quiero mostrar para los salvadoreños que están en el extranjero y los salvadoreños pues que viven en el país en el Salvador que conozcan como están quedando las calles de nuestro gran San Salvador en el centro histórico bonito remodelado para que también los salvadoreños sean orgullosos de nuestro país de nuestra ciudad capital cuesta hay que sacrificarnos uno tal vez más que otro pero la verdad a la larga todos somos beneficiados por estos cambios nuestro país siento yo que está siendo beneficiado de esta forma que ahora puede caminar aquí sin miedo puede sacar su teléfono o lo que ande y no hay pena no hay temor que un pandillero o un delincuente te lo vayas a arrebatar y vaya a salir saliendo porque no tiene para dónde correr a dónde estender todo esto todo esto todo esto todo esto estaba repleto de vendedores ahí vemos los comercios formales lo que los comercios formales no están confreciendo aquí están en el extranjero se va a recordar de este edificio disco almacén allá está un centro comercial miren qué bonita la casa limpio y para acá también están remodelando las calles las están ampliando están haciendo acera está quedando pero chulada nuestro centro histórico de la ciudad de San Salvador yo me siento orgulloso de mi país que ahorita ahora por ahora nuestro país ya no es famoso por ser los más malos ¿verdad? por tener la mayor delincuencia de todo país de todo el mundo todos los países americanos por tener aquella gran tasa alta de índices de homicidio de delincuencia amigos miren les he querido hacer este recorrido miren esta calle también está esta esta es la segunda avenida norte no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esta calle pero repleta repleta de vendedores usted aquí podía si caminaba por la esquina caminaba escondido porque en una orillita ahí donde va el muchacho este de azul ahí tenía que caminar porque los demás estaban ocupados por las ventas en las calles que todos tenemos necesidad de vender y de ganar la vida sí es cierto pero también tenemos que organizarlo aquí están los negocios aquí están los negocios es un pequeño recorrido que le he hecho de lo que es nuestro centro histórico de donde hasta hace unos días había un desorden aquí de ventas ahora ya no ahora ya estamos diferentes amigos este es parte una pequeñísima parte de nuestra ciudad capital ya se inventa con los negocios libres mire si quiere comprar una cadena de oro o de lo que sea ahí están aquí están las joyerías no detengo mucho de la cámara porque pueden decir de que parecía ando grabando aquí están los locales aquí están los locales de los comercios formales y este es el famoso cine metro el famoso cine metro ya los que ya saben qué tipo de películas daba este cine se han de acordar este cine daba solo películas para mayores de las tres equis las tres equis eran miren amigos miren qué chulada de calle libre de ventas libre 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 aquí está el cine metro sí que es una chulada es de sentirse orgulloso de nuestro país de nuestra ciudad capital y todavía falta ¿verdad chulada? falta falta lo bonito esto es como siempre digo de que fue como un acuerdo ¿verdad? se tomaron las autoridades y los vendedores nada a la fuerza no sé cuántos se acuerdan que antes se agarraban a pedradas salían unos golpeados se tiraban fuego se tiraban hasta balas cuando querían desalojarlo ahora fue pacífica mente el desalojo con la promesa pues de de llevarlos a unos lugares más bonitos más seguros con todos los que ya no estén en la calle asoleándose agotando agua es la promesa que le han hecho así es que amigos ¿quieren? y andan hasta en bicicleta cuando antes que iban a dar alguien en bicicleta aquí aquí están las zonas estas zonas como de joyería no sé cuántos de ustedes recuerdan en un video anterior que le hice no no pude entrar aquí porque tenían que tenían cerrado acá mira amigos están todo tipo de relojes no me acerco porque allí me pueden regañar porque pueden decir de que para que les ando mostrando sus ventas ya me ha pasado aquí calzado y aquí está para finalizar aquí está el teatro nacional y la plaza morazán así que aquí amigos voy a dejar este video les he querido mostrar un poco cómo está la ciudad capital así que gracias gracias a todos por la por ver y llegar el video hay disculpen los movimientos pero no traje el estabilizador pero les puse a mostrar esto ya que andaba por el centro está el teatro nacional aquí están los edificios y allá miren está Catedral al otro lado así que muchísimas gracias amigos por llegar hasta el final del video háganme un comentario que les ha parecido estas imágenes del centro histórico de nuestra ciudad capital que hasta hace unos pocos días estaba abarrotado de vendedores ambulantes que van ahora ahora está desalojado y las calles tan amplias para que también gente nosotros los salvadoreños verdad y también que la gente extranjera se lleve una buena impresión de nuestra ciudad capital y de nuestro centro histórico bendiciones con estas imágenes me despido de todos ustedes gracias gracias por llegar al final del video amigos bendiciones gracias